Hola, hola amiguitos y amiguitas, nietecitos, ¿cómo están? Voy a hacer un video ahora de... No sé si algunos de ustedes, bueno, tienen algún cagón, alguna cajita donde guardan sus cosas Yo tengo mi cajita que saqué del baño, ahí no tengo mis muebles del baño, miren aquí está Tengo dos, pero esta es la que tiene menos cosas, se las quiero mostrar, miren Y hacer soniditos con ellos, la voy a quitar de aquí porque si no me queda muy alto La voy a poner aquí abajo, miren, en este cajoncito tengo estas pinzitas para el pelo Con esto podemos hacer soniditos También tengo esto, tarjetita Y así hacer sonidos relajantes Así es Y así Y así Y ya está. Este es uno de ellos, también tengo un peine, un cepillito, también este es el que utilizo para cepillarme también, tiene sonidos parecidos. Parece como una moto. Si les gusta estos soneditos se pueden relajar muy bien. Hay personas que me han dicho que hable más fuerte porque no me escuchan. Quiero que ustedes me digan si la mayoría dice que quiere que hable más fuerte para que lo haga. Y ya está. Aquí lo voy a ir poniendo los que ya utilicé, los que me encontré aquí en el cajoncito. Se los voy a mostrar otra vez, miren. Aquí tengo pocas cosas. Acá tengo un glue para las uñas, aquí lo tengo guardado. También este, ahí estaba. Ahí. Estoy utilizando esto para hacer los ruiditos. Es que hay muchas cosas, hay muchos ruidos diferentes. Se pueden hacer muchos videos con sonidos muy raros que hay que existen. Déjale, les muestro otro. Tengo unas tijeras también, miren. A ver si no corto el cable. A ver si no corto el cable. Aquí tengo el cable. Acá lo voy a poner. También tengo guardado mesquite para limpiar los oídos. No. 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 Ya. No. 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 ¡Gracias! Esto se lo voy a meter de regreso Un foco también tenía guardado ahí, miren Un foco No sé si todavía sirva Aquí tiene donde se mete el foco La carne Voy a poner acá También tengo Unas pinzas para depilar También esas hacen soniditos pero muy pequeños No podemos pegarle con Con las tijeras Dejeme ver que otra cosa tengo acá En esta cajita que les enseñe Tengo Esto que es Es una tela adhesiva Ya está Un poco mugroso Esto porque ya tengo Lo tengo guardado de hace tiempo Es muy buena esta, miren No se ve que le quito lo de encima Lo regreso otra vez Un poco de gato 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 voy a regresar un poco esto lo voy a cortar con las tijeras voy a cortar de trozo aquí se quedó pegado en mi dedo y ya le quite todo lo de encima ya lo pongo, esta es la tela adhesiva que les mostré aquí tengo los pedazos que le corté acá lo voy a poner, también acá tengo, les muestro tengo una pluma déjeme ver que más tengo acá acá tengo una lima unas limas déjeme ver que más tengo creo que acá tengo otras pinzas para depilar se oye muy poco están las son las las limas, miren las las No, 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 no. No, 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 no. Y ya está esto me estorba aqui lo voy a quitar de aqui creo que ya eso es todo lo voy a cortar espero que estos soniditos les hayan gustado amigos aqui me falto esta esta si para rasurar tenia ahi en ese cajoncito unos repuestos de navajas para las maquinas de rasurar tengo otro cajon tambien tengo muy lleno de cositas a ver si mas adelante se los muestro miren los voy a regresar otra vez todo a su lugar porque no tengo donde ponerlo tijeras foco tarjetita este lo voy a dejar aqui y estos los voy a entregar a la basura ya lo dejo quede en el cajon amigos les voy a les quiero hacer un comentario hay una persona que me esta agarrando mis videos se los esta subiendo los esta robando no se como decirle pero para mi los esta robando ya lo estaba denunciando pero sigue lo sigue agarrando sigues agarrando videos y yo lo sigo denunciando si ustedes saben algo si se dan cuenta por favor ustedes tambien denuncien denuncienlo se los voy a agradecer bueno amiguitos ahi van mis saludos saludos para yuli y barra para decide decide a marco sebastián arleti montoya de lima peru muchos saludos a megan martinez a jaime a jennifer a jennifer tatiana de cancún muchos saludos a emma novillo a anuif muchos saludos a anuif a jose julián lópez ángel gonzález a calil lagunas de mexico muchos saludos calil a priscila gutiérrez a despelo javier a bum yae a aramis de argentina muchos saludos aramis de argentina eso fue todo por hoy amiguitos espero que los soniditos les haya gustado que se hayan relajado un poco y a ver que mas hago para el proximo video ahi me dicen por favor si quieren que hable mas fuerte o asi esta bien bueno amiguitos nos vemos hasta pronto adios amiguitos bye